Que mi sentimiento hacia el Espacio Carta Abierta es de profunda adicción. Es decir, no soporto los 15 días. Y volviendo a los inicios de la Carta Abierta, hubo dos reuniones en esta biblioteca los días lunes a la tarde en que se trataron distintos temas. Fue la primera vez donde se habló de la ley de medios y también de economía. No recuerdo los otros dos. Y que me parece que esa metodología de trabajo es muy buena para tratar temas específicos invitando a gente profundamente conocedora de ese tema. Y por lo tanto, insto a reanalizar la posibilidad de repetir periódicamente alguna actividad de ese tipo. También quería hacer algunas consideraciones sobre la metodología de trabajo y que me gustaría que los jueves, después de la reunión de la coordinación por Villanmey, pudiésemos tener un conocimiento, aunque sea solo de título, del temario que vamos a tratar el sábado. Porque eso permitiría que cada uno tenga una composición preestablecida sobre el tema y pueda aportar. Y respecto de la metodología, quiero también decir que me parece muy importante nuestras salidas a la calle en eventos recientes como los de Honduras, en el cual no tenemos la presencia, el número que tenemos los sábados acá. e insto a todos los compañeros presentes a que hagamos esfuerzos para estar presentes en esas reuniones porque es importante. Y en ese momento hay dos elementos que debemos tener, que es identificación. Entonces, nuestras banderas siempre son descansas y debiéramos tener una mejor identificación para ubicarnos nosotros mismos durante esas reuniones como así también la compra que acá mi mujer esta semana se encargó de averiguar un mejor costo de 500 pesos de un megáfono, 200, bueno, pero hay mejores de 500, para ser utilizados en esas estructuras. Bueno, fuera de estos metodológicos, quiero decir que a mí no me sorprendió la lectura de la sexta carta, creo que es un ejemplo más de la eficacia y de la calidad que habitualmente han tenido los compañeros de la coordinación, en la concreción, en escritos, de lo que todos sentimos. A mí realmente, como dijo el UCE y como había dicho María Pía, esta carta me emocionó, me conmovió. Los dos hechos breves que quería comentar están incluidos indirectamente en la carta. Uno es que el jueves fuimos a la obra Maratzade, al Teatro San Martín. Vale la pena escuchar el relato de Maratzade durante la obra. Y, pero ahora, lo destacado es que al terminar la obra, luego de los aplausos, se hizo, se accedieron al escenario dos compañeros de la Sociedad Argentina de Actores para poner en evidencia la situación actual del Teatro San Martín, que ya algunos me han circulado por carta abierta, donde hace dos meses que no cobran los sueldos ninguno de los empleados del Teatro San Martín. Me consta de muy buena fuente que el señor director del Teatro reiteradamente decía que no podía trabajar con autoridades peronistas y que él pensaba que realmente, con una autoridad del Gobierno Nacional como la que tenemos ahora, lo iba a poder hacer y que está próximo a su renuncia por la imposibilidad de hacer. Es decir, que se está repitiendo en el Teatro San Martín lo que ha ocurrido en el Teatro Colón como una expresión de la negación de la cultura que tiene el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El segundo hecho que quería comentar, que también está incluido en la carta, es un proyecto que tiene la Universidad de Buenos Aires hace un tiempo que el arquitecto Solén mencionaba la necesidad de que la Universidad tome acciones positivas hacia adelante. Es el proyecto que se llama Villa 31, que consiste en que el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, que no tiene un área programática de atención en la ciudad, pueda acceder a la atención de los 26.000 habitantes que tiene la Villa 31 de Retiro. Eso sería un hecho de extraordinaria importancia, que le daría al hospital un área de trabajo en gente carenciada que realmente lo necesita y que pondría a la Universidad atrás de ellos con fondos que se requieren que provengan de la firma del Jefe de Gabinete. Había ya un compromiso del Jefe de Gabinete previo y esperamos que el actual lo convalide. ¿Gabinete de qué? El Gabinete del Gobierno Nacional. Este proyecto daría asistencia no solo médica, sino asistencia social con programas contra la drogadicción, contra la violencia familiar, distintos aspectos sumamente importantes y que está incluido esto en la Carta. Es decir, son las acciones que el Gobierno Nacional tiene que llevar adelante y que nosotros debemos, y estamos haciendo, pedirle que llegue, porque es una de las buenas maneras de acceder a los que menos tienen brindándole la atención médica y social que necesitan.